Bueno, hace ya seis meses que se abrió este proyecto de Ana, también junto con su esposo. Y bueno, un proyecto con mucha ilusión, por muchas ganas de hacer cosas nuevas, novedosas, que también esos animalitos que son parte también de la familia, porque son unas mascotas que queremos mucho, pudieran también estar aquí junto con sus dueños. Y ya han pasado seis meses, qué rápido pasa el tiempo. Vamos a hacer un recorrido, cómo ha sido estos seis meses aquí en Rosa y Café. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana, ¿cómo han sido estos seis meses? Pues una locura, muy bien, han ido muy bien. Abrimos el 21 de junio, entonces todo el verano fue una locura, con gente de todas partes del mundo, y fue muy bien, y ahora en invierno hemos tenido muchos eventos, hemos tenido baby showers, hemos tenido una comida benéfica, hoy tenemos el Christmas afternoon tea, así que sí, sin parar, muy contentos, la verdad. Bueno, como estamos ya en Navidad prácticamente, me gustaría que dieras un mensaje para todo el mundo, general, a tus clientes, tus amigos, familia, para todo el mundo. Para todo el mundo, para nuestros clientes, amigos, familia, pues yo lo que les deseo es salud, porque creo que es lo más importante, así que salud para todos. Pues feliz Navidad y que el año 2019 tengáis mucho éxito con vuestro proyecto, vuestro negocio tan bonito que es único. Gracias a ti. Muchísimas gracias y feliz año. Feliz año.